Ha llegado el fin de los cabellos secos y castigados. El champú L'Oréal El Vive con Nutriceramida localiza las zonas donde el cabello está dañado, repara las fisuras y protege contra las puntas abiertas. La prueba, hasta un 40% menos de rotura por cepillado. Ahora está fuerte y brillante. L'Oréal El Vive con Nutriceramida. L'Oréal porque yo lo valo.